Saludarlos con muchísimo gusto a todos ustedes, graduandos de este diplomado que forma parte y es resultado precisamente del convenio que bajo el impulso y el liderazgo del Gobernador del Estado, Rodrigo Medina, se suscribió el año pasado entre el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Trabajo y esta Universidad Regiomontana, a la cual me da muchísimo gusto regresar una vez más también como egresado de la misma. Y es muy satisfactorio para nosotros, por supuesto, participar en este primer diplomado que tiene sus resultados en este día con la entrega de los diplomas correspondientes a 49 dirigentes sindicales. Esto constituye un paso muy importante en el trabajo permanente, de construir la cultura laboral que distingue a Nuevo León, que es un trabajo que no surge por generación espontánea, es el trabajo de muchísimos nuevoleoneses, de líderes sindicales fuertes, impetuosos, que defienden los intereses de los trabajadores de manera férrea, pero que también han tenido la inteligencia para comprender que lo fundamental en estas tareas del mundo laboral, del trabajo, lo fundamental es precisamente cuidar la fuente laboral y hacia eso nos hemos dirigido precisamente en el trabajo permanente de capacitación, de comunicación, de interacción que la autoridad laboral ha tenido precisamente con los factores de la producción, con las empresas y con los trabajadores y los sindicatos y esto ha permitido que Nuevo León hoy sea un ejemplo nacional de coordinación, de esfuerzo, de comunicación y de interacción de los factores de la producción, lo cual ha resultado en un clima de estabilidad laboral que nos permite más y mejores inversiones al Estado, inversiones que atraen empleo, empleo bien remunerado, empleo digno, empleo decente, que nos permite señalar que esa tendencia favorable que proviene del esfuerzo de los sectores de la producción, insisto, pero del liderazgo del gobernador Rodrigo Medina, pues definitivamente esto que hoy presenciamos, que hoy atestiguamos, pues es un elemento fundamental en la construcción de ese clima de armonía laboral que permite la inversión que genera empleo. Este diplomado en gestión laboral ha sido posible gracias a la activa y eficaz colaboración de la Universidad Regiomontana y de su distinguido personal académico, entre ellos de manera señalada la doctora Graciela Fulbi, directora de la Escuela de Derecho de esta universidad. Y bueno, pues esto precisamente se da también en el marco del decreto que el señor gobernador emitió el primero de mayo de este año justamente, en el que se establecía al mes de mayo como el mes de las y los trabajadores de Nuevo León. Y qué mejor forma de reconocerlo y de festejarlo y de conmemorarlo que precisamente trabajando. Y esta actividad forma parte justamente de ese decreto que a partir de este año y en lo sucesivo se ha establecido en Nuevo León para reconocer el esfuerzo y el signo de nuestro estado que es el del trabajo, de hombres y mujeres nuevoleoneses que han hecho de este estado un estado competitivo, pujante y que desde luego pues genera condiciones de bienestar para todas las familias. Estas 11 grandes organizaciones sindicales, cuyos dirigentes, cuyos comités ejecutivos han recibido este diplomado pues sin duda habla de la vinculación y del círculo virtuoso que existe entre la academia, entre los sectores productivos y desde luego la autoridad laboral para lograr estos propósitos. Esos dos, ese signo fundamental de la competitividad junto con la productividad son dos de las tareas fundamentales que el gobernador ha señalado en su política laboral y desde luego que eso se ha manifestado en resultados concretos. Precisamente hablábamos hace tan solo algunos días de que tan solo en acciones e impactos y beneficios para la capacitación para y en el empleo, tan solo el ISEC, que es el Instituto de Capacitación, Certificación y Evaluación de Competencias para el Trabajo, ha logrado la cifra de más de 260 mil acciones de capacitación en los 12 planteles que tenemos establecidos. El gobierno del licenciado Rodrigo Medina inició con nueve planteles, hoy a tres años, poco más de tres años, somos, son 12 planteles los que dan servicio de capacitación, apoyo de capacitación a través de un menú de opciones de más de 350 cursos que se imparten a través de esta importante institución y ese ha sido precisamente el signo del gobierno de Rodrigo Medina, el impulso a la capacitación para y en el empleo y desde luego el cumplimiento de una obligación fundamental que tiene él señalada por la propia Constitución y por su ley reglamentaria que es la Ley Federal del Trabajo, que es la promoción, el fomento y la vinculación para el empleo. Además de la otra vertiente fundamental de carácter jurisdiccional que es en materia de impartición de justicia laboral que también el gobernador ha impulsado de manera decisiva con el apoyo, con la sinergia de sindicatos, de organismos sindicales, de los trabajadores y también de los empresarios. De tal manera que bueno pues esto que hoy estamos aquí atestiguando pues representa el fruto de esa sinergia, de ese clima de armonía laboral que sin duda con este diplomado se viene a enriquecer y se viene a fortalecer. Por eso estoy muy, muy satisfecho, muy contento de que esto haya llegado a su feliz culminación, es un esfuerzo que realizó la Secretaría del Trabajo a través de la Dirección de Capacitación y Competitividad y desde luego también gracias al esfuerzo, a la disposición y a la voluntad de la Universidad Regiomontana por lo cual le agradecemos al señor rector todo su apoyo y la atingencia con la que logramos concretar este que sin duda es el primero de muchísimos otros esfuerzos que en esta materia realizaremos juntos. Muchas gracias a los graduandos, le reconocemos este esfuerzo y desde luego transmítanle también nuestra felicitación cordial a sus familias y a los organismos sindicales que ustedes de manera muy digna representan. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.